El cristiano que confía en Dios sabe que nada le faltará. Pues Dios Padre se ocupa de cada uno de sus criaturas, se ocupa de los lirios del campo, de las aves del cielo. Y más aún se ocupa de cada uno de nosotros, sus criaturas que como Él mismo nos dice, valemos mucho más que las flores y los animales. Y eso nos dice el Evangelio de San Mateo. Bueno, acá sin duda alguna alguien va a preguntar, pero Dios se ha olvidado de nosotros por esta pandemia. No, Dios nunca se olvida de nosotros y nunca se olvida de los que sufren. Dios siempre nos ama, es misericordioso. Que permite a veces alguna dificultad porque como hijos pródigos nos alejamos de Dios Padre y nos olvidamos de Dios. Por eso es el tiempo también de prueba, de perseverancia. Es el tiempo donde nosotros y cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre nuestra vida. Si realmente estamos unidos a Dios, si realmente estamos sirviendo a Dios todos los días de nuestra vida, si lo amamos así como Él nos ama. En la primera lectura de hoy día, tomada del profeta Isaías, podemos apreciar el cuidado amoroso de un Dios que es Padre, ocupándose de sus criaturas. Entonces, así nos dice el Señor a través del profeta, son palabras textuales. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. Porque gastar el dinero, en lo que no es pan, y salario en lo que no alimenta. Escúchenme, antes y comerán bien, saborgando platos sustanciosos. Préstenme atención, venga a mí, escúchenme y vivirán. Las palabras que acaban de decir, son palabras lo que nos hacen reflexionar. Y el Señor nos recuerda. Escúchenme y vivirán. Tenemos que escuchar a Dios y solamente a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? O distintos políticos que están también peleando por, si hay elecciones en mes de agosto, septiembre, octubre. ¿Qué importa? Lo importante es la salud del pueblo. Y para que el pueblo tenga alimento. Para que el pueblo pueda vivir. Para que cada uno de nosotros pueda gozar de la vida. Y eso es lo más importante. Y hoy día, el Señor dice bien claro. Escúchenme y vivirán. No solamente dando el pan, pero también la vida interior. Y esta entrega de cada uno de nosotros. En esta lectura podemos percibir tanto los bienes y alimentos materiales como los espirituales. Y todos ellos nos vienen de Dios, aunque nos toque trabajar un poco para obtenerlos. Tal vez nos da, nos damos cuenta de que es Dios quien nos provee todos. Para los bienes materiales, Él nos da la posibilidad de encontrarlos poniendo en nosotros nuestro aporte, que es el trabajo cotidiano. Para los espirituales, nuestro aporte consiste en nuestra respuesta a la gracia de Dios. Recordemos esto cada vez que recemos el Padre nuestro. Pues el pan nuestro de cada día, pedimos a nuestro Señor, cada vez cuando rezamos esta oración que el Señor nos enseñó. Danos pan de cada día. Que pedimos en esta oración con que Jesús nos enseñó a invocar a su Padre. Nuestro Padre se refiere al alimento material y también el alimento espiritual. Danos pan de cada día. Pan de palabra, pan de Dios y también pan que comemos todos los días, pan material. El Salmo nos recuerda esta confianza en la providencia divina. Así hemos rezado hoy día en el Salmo 144. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A todos alimentas a su tiempo. Todos quedan satisfechos. Dentro de esa confianza que debe tener el cristiano de que Dios todo lo provee. De que Dios no permite nada que no sea conveniente para nuestra salvación. Está la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Y él justamente nos habla de eso. Que Dios siempre se preocupa por cada uno de nosotros. Nada, absolutamente nada puede apartarnos del amor que sabemos que Dios nos tiene. Dice San Pablo. Ni las tribulaciones, ni epidemias, ni pandemias, ni coronavirus. Ni nada en el mundo, ni la política, ni nada puede apartarnos de Dios. Ni las angustias, ni las persecuciones, ni el hambre, ni el peligro, ni la guerra. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro. En todo confiamos en Dios y no dudamos en su amor. Así es la seguridad del cristiano que confía en Dios Padre. Tenemos que confiar a pesar que hay dificultades. A pesar que estamos sufriendo. Hay muchas personas hasta están decaídas, no saben qué hacer. Pero no puede fallar el amor de Dios, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra entrega a Dios. Y tenemos que seguir adelante. Siempre adelante como decía Nazar e Ignacia. No podemos fallar a Dios porque Él nunca nos falla. El Evangelio nos trae uno de los milagros más recordados de Jesús. La multiplicación del pan. Y con esto también la multiplicación de peces. Alimento multiplicado y gratis para saciar a todos los que le seguían en este momento. El evangelista San Mateo comenta. Al saber la gente que Jesús estaba por allí, los siguieron por tierra. Y Él, al ver aquella muchedumbre, se compadeció de heria y curó a los enfermos. Acá estamos en esta realidad. Hay mucha gente, todos nosotros, todo nuestro pueblo orureño y boliviano. Rogamos a Dios para que aleje de nosotros esta pandemia. Y esperamos para que Dios tenga compasión de nosotros. Y sane a los enfermos. Para que podamos seguir adelante. Y la atención de Jesús para, con esta gente, no se queda allí, sino que posteriormente también dice, pero no solamente necesitan la salud, pero también pan de cada día. Dalesle de comer algo, porque van a sufrir, desmayarse. Entonces, el Señor se preocupó por el pueblo. Y hoy también se preocupa por cada uno de nosotros. El otro detalle que le llama la atención de este milagro es justamente eso que el Señor recomienda a los discípulos para que le den a todos los discípulos. Para que le den a todo el pueblo la comida. Pero viendo que no tienen respuesta. Que no saben cómo solucionar el problema diciendo, tenemos solamente cinco panes y dos peces. Entonces, dice, traigan esto para que podamos alimentar a todo el pueblo. Y fíjense, en esta temporada se contaba solamente los varones. Y dice el Evangelio, había cinco mil personas varones. Sin contar las mujeres y los niños. Digamos, había más que diez mil, quince mil. Y allí el Señor no se olvidó de ninguno de ellos. Y dijo, traigan estos panes, estos peces, para alimentar a todos. Los apóstoles, al responder que tienen solamente cinco panes y dos peces, cumplieron la instrucción del Señor. Alimentaron todas las personas. Y después de haber comido todos, se recogieron doce canastas de sobras. Y acá podemos ver también la realidad nuestra. Cuando comenzó la pandemia, hay muchas personas que sacaron las banderitas, después de algún tiempo, sacaron la banderita blanca. Para decir, ya no tengo que comer, ayúdenme. Y acá hemos sentido este milagro hermoso. ¿Cuánta gente han traído a la iglesia catedral alimentos? ¿Cuánta gente que junto con nuestros hermanos y militares y policías y cáritas, todos nos hemos unido para llevar pan de cada día? Y nunca la bolsa se terminaba. Porque esto es la solidaridad del pueblo. Esto es algo hermoso, como este milagro que hizo Jesús. Nosotros, esta canasta nunca terminaba. Seguíamos compartiendo este pan de cada día con cada uno. Hemos llevado a Chipayas, a Corque, al campo y la ciudad, en todas partes. En Chipayas hemos encontrado una pareja de los ancianos, una pareja de ancianos que no tenían ni nada para comer. Y cocinaban tierra para llenar su estómago. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero justamente esta solidaridad del pueblo es tan hermosa que es este milagro de pan de cada día. Para que nadie sufre hambre y para que nadie desmaye. Y esto tenemos que seguir, la solidaridad entre nosotros. A pesar que tenemos poco, pero Dios nos va a dar si nosotros vamos a compartir con los demás. Y esto es algo hermoso que el Señor hoy en el Evangelio nos enseña. Los apóstoles repartieron el pan. Todos se alimentaron. Todos estaban satisfechos. Todos pasaron momentos difíciles. Y son nosotros apóstoles del Señor. Vamos a trabajar en la misma forma. Vamos a alimentar a nuestro pueblo. Pero también quiero destacar en este momento que no es suficiente pan material. Es necesario para que nos alimentemos del pan que es la Eucaristía. Del cuerpo de Cristo. En efecto, Jesús es nuestro pan de vida. Que alimenta nuestra vida espiritual. Que se da a nosotros como alimento de hostia consagrada. Cada vez que queramos recibirlo diariamente, si deseamos. Acá celebramos la Santa Misa en la Catedral. Estamos celebrando todos los días. En la mañana podemos venir a alimentarnos. Dios nos va a dar fuerza de superar los problemas y dificultades de nuestra vida. Porque es alimento para nosotros. Alimento espiritual gratis también. Como anunciaba la profecía de Isaías en la primera lectura. Dios provee todas nuestras necesidades. Las materiales y las espirituales. Espera, eso sí, que depongamos nuestros gustos y deseos para dar prioridad a las necesidades de los demás. Espera, espera, además, que sigamos sus instrucciones. El Señor siempre, así como los apóstoles dicen, ha instruido igual, nos instruye cómo tenemos que conseguir pan de cada día. Cómo tenemos que conseguir pan espiritual. Y nos indica cómo tenemos que hacerlo. Y también espera que pongamos lo poco que tengamos. Nuestros cinco panes y los pescados. Es fácil esperar el regalo de Dios y decir que me caiga del cielo todo. No. También de nuestra parte tenemos que poner nuestro esfuerzo, estos cinco panes y dos peces. Para multiplicarlos para los demás. Y nos da otro pan gratis que nos alimenta en el camino de nuestra vida, la vida eterna. Es la Sagrada Comunión. Acudamos a la mesa del Señor para alimentarse de su cuerpo y de su sangre. Para poder vencer la pandemia y también la pandemia de nuestro egoísmo. No estoy yo para abrirnos a los demás. Alimentarnos con el pan de la vida. Para alimentar también a los demás. Y alimentarnos con el pan, con el cuerpo de nuestro Señor. Con el pan de nuestro amor. En nuestra familia, algunas personas dicen que estamos ya sufridos, etc. Pero también tenemos que darnos cuenta cuántos enfermos, abandonados, están en los hospitales sufridos, solitos. Una hermana que también trabajó acá en Oruro de las misioneras cruzadas, se enfermó, la hermana Sileña, se enfermó en España de coronavirus. Y en su comentario dice por WhatsApp, 50 días estuve solita, sin tener contacto con nadie. Y en este momento lo que valía y lo que sentía eso, la presencia de Dios. ¿Cuántas personas sufren así, abandono? Y nosotros a veces estamos en la casa con la comida, con nuestra familia. Podemos mirar televisión y tantas cosas hacer, pero nos quejamos. Pero cuántas personas sufren abandono, cuántos médicos están desesperados ver a las, para cómo ayudar a mi pueblo, cómo ayudar a mi paciente. Y no pueden, porque ya no tienen medicamento, ni tienen oxígeno, porque algunos hacen negocio y falta oxígeno. Son momentos difíciles, donde, por ejemplo, en la cárcel hay personas desesperadas. Y en este momento tenemos que agradecer a Dios todos los días por el don de la vida. Y nos damos cuenta que la vida es lo más precioso que Dios nos da. Sin la vida, ¿qué podemos dar? No, nada. Y justamente Dios nos da este don de la vida. Y no solamente nos da el don de la vida, pero alimenta esta vida materialmente y espiritualmente. Por ese motivo, con tanto cuidado, tenemos que tener con la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy, a pesar que hay pandemia, hay también muchos abortos. Y hay personas que no respetan a la vida. Y por eso Dios, una vez más, nos hace reflexionar sobre este don precioso que hemos recibido. Y aparte de eso, tenemos que ser pan de cada día para los demás. Que seamos justamente este pan que alimenta la vida. Pan que da alimento, que da medicina. Tenemos que ser pan para los enfermos. Tenemos que ser pan para cada uno de nosotros y especialmente pan para los más cercanos en nuestra casa. Que seamos pan para los que nos ofenden. Que seamos pan para todos. Y no pensar de nuestros provechos políticos, de hacer bloqueos en los caminos con el fin político. Sino pensar del bien común, de salud del pueblo. De cómo puedo ayudar para que venzamos la enfermedad y poder comenzar una nueva vida. La vida bendecida por Dios. Una vida donde todos serán pan para todos. Que la Virgen María, nuestra Madre, Patrona y Reina, asunta al cielo. Cuya fiesta dentro de poco celebraremos. Interceda por nosotros. Delante de su Hijo. Para que nuestro Señor cambie el sufrimiento de nuestro pueblo. Y nos dé alegría de vivir para la gloria de Dios. Para compartir esta alegría y esta paz, tanto interior como exterior. Que Dios bendiga a todos. Y que realmente en este túnel tan oscuro. Podamos ver la luz. La luz de Cristo que nos alimenta y nos da tanto pan espiritual como corporal. Que así sea. Amén. Amén. Amén.